Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Decidimos iniciar la batalla en Mercado Negro, aquí los enfrentamientos son más frenéticos y emocionantes, como era de esperarse también aterrizaron muchos jugadores. Conseguí un arma al instante y pude llevarme una baja con facilidad, solo percibiendo el sonido de sus pasos, trato de moverme con mucho cuidado, logro percibir a alguien acercándose, abatido, lo siento crack, pero tendré que hacerte el sin respeto, baja confirmada, en un descuido y por no haber apuntado correctamente, fui eliminado, pero gracias a mi compañero logré volver al campo de batalla, esta vez aterricé en granja, logré conseguir armas y equiparme lo necesario para un buen combate, pero al mismo tiempo logro ver que uno de mis compañeros fue abatido. Después otro de mis camaradas intentó salvar las placas, pero también lo eliminaron. Logro escuchar que comenzaron a insultar a uno de mis compañeros. Bueno, esto será una tarea difícil, todo parece que es un equipo completo y tienen la intención de campear las placas para eliminar al que intente salvarlas. Es una jugada muy sucia, pero este es el campo de batalla y todos buscan ganar sin importar el método, por más vil que sea. No es la primera vez que lidio con este tipo de jugadores y la única manera de poder salvar esas placas es eliminando a ese equipo completo. Los veo, allí están. No podré acercarme a ellos si se mantienen juntos. Tendré que hacer que vengan por mí. Una vez dispersos, morirán. Han explotado el aeromoto, todo indica que se quedarán a campear hasta el final. No voy a precipitarme, todo lo haré de una manera calmada. Mi compañero viene en camino y me será de mucha ayuda si él ataca desde algún punto, mientras yo busco acercarme a ellos. Una vez cerca prometo no fallar ni un disparo. Mi compañero está cerca, lo mejor sería bordear la zona y aparecer desde alguna dirección donde nunca esperaron. Mi compañero comenzó el ataque. Ya estoy cerca y tienen trampas, las activaré a propósito. Sé que está allí adentro de la casa. Puedo escuchar que lleva el potenciado. Escondo mis vasos y apunto hacia arriba. Abatido. Para eso la estuviste campeando. Al menos muestra un poco más de resistencia, crack. Está llamando a su compañero que lo haga. Justo es lo que quiero. Abatido. Será fácil abatirlo, porque se acercará sin ninguna precaución. Abatido. Nunca debieron campear. Al hacer eso firmaron su sentencia de muerte. Espero que con eso aprendan que cambiar placas no es bueno. Para la próxima no lo hagan, porque eso los hace más propensos a morir. Entró a la casa para mejor posición de ataque. Pensaba retirarme, pero terminaré con esto de una vez por todas. Aquí viene. Baja confirmada. Equipo enemigo eliminado. Cuando se está cerca, se debe parecer lejos. Cuando se está lejos, se debe parecer cerca. Muestra carnadas para incitar al enemigo. Finge desorden. Y en el momento decisivo, aplástalos. Recuerden, cracks, no es bueno campear placas. Segunda situación. Acabo de volver al campo de batalla. Ahora mismo intento salvar a uno de mis compañeros de un equipo completo. Recuerden que al salvar las placas, hay que hacerlo con inteligencia. Cuando mi compañero pase en frente de ellos, aprovecharé el momento para salvar esa placa. He visto que muchos fallan en este tipo de misiones. Solo es cuestión de usar la cabeza y no ponerte enfrente de todos. Dale, dale campeala. Dale campeala viejo. No estoy traumado con este juego. Para mí es diversión. Uno de mis compañeros fue eliminado y todo parece que es otro equipo tóxico que buscan campear placas. También insultaron a mi compañero. Para esta misión necesitaré usar una de las armas de mi amigo nadie, ya que él cuenta con unas clases sumamente equilibradas. Bien, la estrategia ahora es lanzarse desde arriba. Para eso tenemos que bordear la zona. Lo peor que pueden hacer es campear las placas. Con eso sabré exactamente dónde están posicionados. Muy grave error. Voy por las placas. ¡Baja confirmada! ¡Maldición! Si no logro salir vivo de aquí, por lo menos mis compañeros volverán. Aquí vienen. Quedan dos, pero están allá arriba. Buscaré posición para eliminarlos porque tendrán que venir por estas placas. Recuerden que nunca es buena idea campear placas y nunca debes subestimar a tu adversario. ¿Te han campeado alguna vez las placas? Házmelo saber en los comentarios, crack. ¿Qué piensas de este tipo de jugadores? Los estaré leyendo, cracks. Gracias por ver el video. No olvides suscribirte y compartir el video. No olvides suscribirte. ¡Nos vemos! ¡J verso! ¡Ya mae! ¡Gracias!